Primeramente, Elizabeth, gracias por tomarte tiempo de tu trabajo hoy para centrarnos en esta entrevista. Tengo tres preguntas para ti. La primera es, háblanos un poco de ti y qué trabajo desempeñas aquí en la clínica PITUS. Soy una asistente médica. Soy madre de dos niños. Una de tres años y el otro va a cumplir siete meses. Veo pacientes diario. Tengo que ir a la casa a cuidar a los niños. ¿A tu bebé le estás dando pecho? Sí. ¿Por cuánto tiempo ahora? Seis meses, ya casi siete. Ok. ¿Qué fue lo que te hizo tomar esa decisión y llamar a matar a tu bebé y por qué? Con mi primera hija yo tuve WIC. Pude dar pecho, pero más fórmula. No tenía suficiente leche. No supe yo cómo hacerlo. No tenía ayuda. Entonces, esta vez, decidí tratar de dar solo pecho con ayuda tuya aquí en PITUS. Pude seguir dando me diocesos con consejos y ahorita he podido sostener bien la leche. Tengo entendido que te estás extrayendo la leche materna aquí en la clínica PITUS. Entonces, ¿encuentras tú que los proveedores o los doctores te dan ese espacio y ese tiempo? Sí. Con la primera creo, eso es lo que me ha ayudado mucho. En los últimos trabajos que tenía con mi primera hija, no tenía la oportunidad de poder sacarme la leche. Entonces, esta vez, trabajando aquí, he podido ir tres veces al día mientras mi trabajo a sacarme la leche y ha ayudado mucho. Qué bueno. ¿Qué consejos le darías tú? Estamos celebrando la semana de lactancia que es el próximo mes, el mes de agosto. ¿Qué consejos les darías tú a las mujeres que están embarazadas o las mujeres que ya están enamorando a su bebé para que continúen haciendo eso? No dejes de tratar. Es un poquito difícil. A mí me dio más diabetes dos veces la infección. Pero sigue dando pecho si sientes que no puedes, sigue tratando. ¿Qué consejos le darías tú a las madres sobre pedir ayuda? No tengas miedo. No, 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 no ¡Gracias!